Es hora de recibir el 2020 en Malibu Club. Recibimos el año nuevo 2020 en una noche de party. Malibu Club, el mejor reventón para recibir el 2020 este martes 31 de diciembre con la música en vivo de Cumbiamperos. Con la mano arriba, arriba. Es este día donde vamos a retroceder en el tiempo junto a gringo DJ, Víctor Hugo Arispe. Y los éxitos del momento junto a DJ Dennis. Dirígete a la mejor discoteca, Malibu Club, para recibir el año nuevo 2020. Dirección calle Polonia, casi siglo XX, lado agencia de cervezas rojas. Malibu Club, es la discoteca de verdadero nivel de diversión. Mayor información y reservas de lunch al 707-65707.